Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nike muchachos y para esta ocasión venimos con algo que quiero mostrarles, que quiero enseñarles y es relacionado a esto de los skips de los summons hay gente que realmente le tira a todos los personajes porque creen que después no les puede salir entonces, ¿qué vamos a hacer hoy muchachos? me he estado ahorrando un montón de moldes para esta ocasión tengo tanto púrpuras como dorados ¿cuál es el objetivo? en lo que voy a tirar, vamos a mirar si nos toca Tia o Naga ustedes ya saben que esos dos personajes fueron el baiteo pre-aniversario que son buenos y por eso mismo se les decía un buen baiteo pero ¿qué pasó? yo me le hice skip para mostrarles que próximamente saldrían de alguna manera en la cuenta entonces, vamos a tirar, tengo muchísimos ustedes ya saben que esto siempre es por probabilidades pero al ser personajes permanentes pues ahí está esa oportunidad, ese chance de sacarlos entonces, en este vídeo vamos a comprobar si me puede salir o Tia o Naga bueno, incluso Kiri, preferiría Tia o Naga realmente Naga fue la que más me gustó pero preferiría Naga vamos a mirar si toca Tia, Kiri o Naga cualquiera, si nos sale una de esas ahí va a quedar comprobado muchachos que sí, pueden hacerle skip a esos personajes permanentes lo digo sobre todo por gente un poquito nueva en este ámbito que no creen mucho que no pueden volver a salir pero que salen muchachos entonces vamos a ver, yo tengo el feeling yo creo que me va a salir alguna últimamente hemos tirado Summon si salen muchas tías vamos a ver si nos toca, ojalá Naga de verdad pero podría ser cualquier otra cosa también, en lo que tiro sus moldes ojalá toquen personajes nuevos entonces, primero que nada vamos a tirarle al banner de amigos que tengo ahí unos cuantos puntos que ahí también están Tia y Naga entonces, vamos primero ahí bueno muchachos, estamos aquí tengo 700 puntos de amigos entonces, vamos a darle yo creo que me los voy a gastar todos entonces, empecemos a ver cuántas cosas nos podrían salir que últimamente no me va bien en este banner pero que salen cosas buenas y recuerden, acá está Tia, Naga y Kiri entonces, mi búsqueda por una de las tres pero de preferencia, Naga gente entonces, primer multi no tenemos absolutamente nada claro que sí vamos al siguiente acá no hay Pilgrim muchachos que hay algunos que dicen wow, Pilgrim me puede salir en el de amigos no, Pilgrim no sale acá solo en moldes Pilgrim en banner promocional o en banner permanente entonces, vamos a ver nada muchachos vamos dos, vamos dos quedan cinco más entonces, yo siempre cuando veo como que uff, me salgo y son bobadas que uno se inventa la verdad pero no me gusta seguir tirando y tirando y tirando entonces, como que un descanso le pueden decir ritual como sea yo le digo descansito listo, entonces vamos acá vamos vamos el descanso para reponer aliento uff bueno muchachos vamos con el siguiente cuarto multi menos mal es de amigos pero igual forma a veces duele un poquito también la verdad porque uno espera cositas vamos a darle entonces vamos dame fake out no muchachos no sé que me huele que no me va a salir nada vamos otro respiro otra otra cada descanso vamos a retomar el aliento vamos este sería el quinto muchachos entonces vamos a ver si nos toca algo por favor juego por favor yo creo que me va a hacer gastar todo la verdad entonces vamos fake out dame fake out fake out no otro otro nos queda un último multi muchachos yo creo que la verdad se me van a acabar todos y no me sale nada pero bueno venga confirmemos vamos oh bien bien vamos oh si ya si entonces me quedan como 100 puntos gente los voy a dejar ahí porque no no quiero quedarme en ceros y seguramente tiro el otro y no me sale nada sobre todo para las misiones semanales vamos a ahorrarlo para las semanales muy bien vamos cuatro cinco seis siete vamos a ver tía naga o un dupe ocho vamos nueve se viene muchachos vamos ahí está tetra no no son porque eran misilis y Kiri era elision bueno aria aria vean después de más de un año del juego primer dupe que me sale este personaje me gusta su apariencia y el wallpaper es bastante bonito excelente excelente listo entonces lo que vamos a hacer ahora nos vamos a los moldes allá si tenemos bastantes y vamos a ver si nos puede tocar tía Kiri o naga gente que tengo el feeling tengo el feeling pero bueno vamos entonces allá bueno muchachos entonces aquí estamos tenemos cuatrocientos moldes púrpura y doscientos cincuenta dorados empezamos con los púrpuras y a ver que tal va vamos yo nunca espero nada de estos púrpuras la verdad no es que me vaya muy bien hay gente que siempre le sale dorado acá a mi no a mi dorado en los dorados acá rara vez fíjense ya nos quedan trescientos nos quedan seis vamos podría haberlo tirado de a multi de ocho pero no prefiero así como dirían por ahí más drama entonces vamos ya nos quedan doscientos gente y cero cero ciento cincuenta no no puede ser tanto ahorro esto para nada vamos fue el último a ver vamos exia bueno bien bien que voy a hacer no me gusto esto entonces voy a ir a la tienda y voy a comprar cincuenta moldes dorados más para dar ahí seis tiros en lo que serían esos mismos los moldes dorados y a ver que nos puede tocar entonces seis oportunidades para tratar de sacar a ti a Kiri o Naga vamos bueno muchachos acá estamos entonces trescientos moldes dorados a ver la prueba si nos puede tocar alguna de las tres vamos primer primer molde primer molde ahí está la plaza entonces muchachos si me sale tía Kiri o Naga quiero que escriban en los comentarios nike aniversario roto muy roto listo vamos vamos a ver qué pasa bueno bueno poli la plaza la plaza primer dupe poli creo que core tres vamos vamos las probabilidades ahí están gente no es que sean muy altas bueno literal core cinco gente es la que creo que más core tengo y personaje roto increíble lo bueno es que me están saliendo todos dorados vamos dola bien con esto me la hago triple estrella espectacular pero ya me quedan dos tiros gente cien moldes vamos nada tiene pinta que no salió gente tiene pinta que no salió tiene pinta que no salió pero bueno el punto es que son permanentes y se agregan para los moldes vamos con el último a ver qué dupe nos tocó vamos a ver ahí está oh que es nuevo misilis no no puede ser no puede ser no puede ser tía o nada no no ¿dónde está el micrófono de este teléfono? chip up ¿de dónde me escuchas? no me jodan gente esto esto parece de fantasía o sea no 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 me la creo no puedes toca es como rendirse al final y lo escuchan y me dieron la que quería me dieron la que quería oh sí naga espectacular gente gracias juego por no hacerme quedar mal casi terminamos el video y me iba a hacer quedar mal diciendo no 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 bien win win victoria victoria total gente ahí está como les dije se van al permanente les puede caer en los púrpuras o en los dorados o en los demisilis o en casi todo gente espectacular bien me voy súper contento y me dieron la que quería ya a futuro me estará saliendo tía entonces con esto muchachos queda la conclusión que estos personajes por más increíbles que estén los permanentes son eso mismo permanentes y a veces son un baiteo entonces pueden hacer un libre skip en sus futuros tiros cuando sepa que se vienen cosas importantes y acá está la prueba muchachos ya saben ahí abajo nike aniversario muy roto increíble no me la creo de verdad no me la creo ahora solo falta tía veremos próximamente que pasa y ahí lo tuvieron muchachos definitivamente es que esto es muy loco pero como se fijaron los personajes permanentes están ahí para salirles de muchas formas o en el banner de amigos o en cualquier tipo de molde o como filler en algún banner promocional entonces como vieron tía naga yo les hice skip pero me tocó naga que era la que más quería de esas entonces ¿por qué les digo esto? para los próximos banners que se vengan tipo baiteo cuando sepamos que va a venir algo más fuerte después pues consideren hacerle un skip para ahorrar esos recursos al siguiente teniendo en cuenta si son free to play o tienen pocos recursos muchachos como se fijaron se agregan después que es muy bueno y toca tirarle sí pero les va a salir y después de una vez sigue saliendo más y más y le dejan triple estrella pero como siempre digo eso ya depende de cada quien pero vean ahí está muchachos con confianza con tranquilidad si quieren hacer skip de un personaje háganlo no teman porque es que les va a salir y en este juego realmente uno saca personajes bastante rápido y con frecuencia sobre todo quería hablar muchachos de ese wallpaper que está ahí lo llevo esperando desde que salió este personaje es una de mis favoritas y el wallpaper es que es increíble gente ya vean es espectacular me encanta me encanta de verdad una vez me salió creo que ahí se va a quedar lo vimos en los sumos de aniversario y pues me gusta bastante pues nada muchachos por acá los dejo como siempre un gusto tenerlos por acá ya saben si no lo han hecho suscribirse activar la campana de notificaciones y un buen like si quieren apoyar mucho más el canalito del contenido ya saben que abajo tienen el botón de unirse donde se hacen miembros del canal y disponen de unos beneficios muchísimas gracias a los miembros por su increíble apoyo no solo mirando los videos y los directos sino también con esas membresías son unos grandes y permiten muchísimas cosas por aquí en el canal y más los dejo acá muchachos que se disfruten el juego el evento ya que a poquito aniversario y esa canción que suena de fondo me parece brutal así que vamos muchachos ya que a poco sáquense todos y a recibir lo que sería el mes de diciembre con los esperados personajes limitados y sí probablemente otra pilgrim para año nuevo pero eso lo confirmaremos próximamente así que muy atentos acá en el canal y nos vemos en la siguiente chao y nos vemos en el canal y nos vemos en el canal y nos vemos en el canal